Yeah, 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 yeah Me hiciera una timbre D'algamate promises you've been given to me Ay, Al Ije, Mi Hayuara Yeah, 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 yeah Take me look in my post now All the photos, look for me Girl, Miss Ore Mere de Iba No paine au Au niang a miya No ma Kinae maie Kaini alice Yuno bintok sa vena yugo Rukim lewa blokmi Mere vea bie Mere vea Lopaini au Oniang a miya No ma Kinae maie Kaini alice Yuno bintok sa vena yugo Rukim lewa bilomi Mere vee Mere vei Mere vea Mere vei Mere vee Mere vea Mere vea Mere vee Mere vee Kis ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!